Señora, nos encontramos con Moisés Sierra, del equipo de los Gigantes del Cibao. Uno de los mejores bateadores que tiene el equipo. Moisés, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por la entrevista. Bien contento, agradecido con Dios. Moisés, eres uno de los jugadores más veteranos que tiene la Liga Dominicana de Béisbol, sobre todo los Gigantes del Cibao. Vamos a hablar de la emoción que sentiste cuando implantaste un récord, que fue lo de los 400 hits en la Liga Dominicana. Bueno, para mí, de verdad que agradecido con Dios. Y esos frutos son de base al trabajo que uno siempre ha venido haciendo. Y la pasión de jugar este deporte, que es lo que uno ama. De verdad que súper contento. Es un logro en esta Liga, es una Liga bien difícil. Pero agradecido con Dios, esperando que vengan mucho más y poniendo más récords. Entonces, este año ha sido una temporada, vamos a decir, no difícil para ti, porque si has tenido algunas lesiones. Sí. ¿Cómo ya te sientes de ellos? ¿Cómo los Gigantes ahora mismo que están en un remobio? Bueno, de las lesiones, sí, he estado batallando el año entero con varias lesiones. Pero ahora mismo estoy físicamente, mi cuerpo se siente bien, gracias a Dios. Un poco frustrante porque tú sabes que uno anhela estar ahí en el terreno y viendo al equipo suyo jugar y uno no pudiendo hacer nada. Me hace peor. A veces quería adelantar más el proceso de la lesión, por el mismo proceso de que quería jugar. Pero hasta ahora ya mi cuerpo se siente bien y está todo bien. Entonces, ¿cuándo te veremos ya de lleno con el equipo? No, no, ya he comenzado a jugar, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy jugando. Para que no esté jugando diario, porque tengo muchos peloteros, hay que atenderlo. Ya cuando el manager me necesite, ahí estaré, si yo jugué a la defensa, hoy estoy abriendo. Pero cuando no estoy abriendo, siempre voy a estar ready ahí para que el manager lo termine. Mira, tú sabes que el equipo de los Gigantes tiene muchos jugadores jóvenes, jugadores veteranos, incluyéndote a ti. Escogieron jugadores muy buenos en el draft de reingreso y se están mirando los frutos. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves el equipo de los Gigantes? ¿Qué le hace falta? ¿Qué no? ¿En qué están bien? Bueno, de verdad que, así como tú dijiste, los refuerzos que hemos cogido, de verdad que se han acoplado y nos han ayudado bastante. De verdad que súper agradecido con la entrega de los muchachos. Tremendo, tremenda escogencia de parte del staff. Y así como tú dices, tenemos muchos muchachos jóvenes, entre veteranos y jóvenes. Es una mezcla que nos ayuda bastante. Así que tenemos buena defensa, podemos correr, podemos... Y esos muchachos jóvenes aprenden, aprenden ahí. Siempre se acercan a mí los muchachos a preguntarme cómo es esto. Ya que soy uno de los más veteranos y sé cómo ya es el proceso de esta liga. Y le digo siempre que no se desesperen a que no estén jugando porque tú sabes que es un proceso y hay que hacer las pilas. El tener a Marcelo Osuna ya en Grandes Ligas, reconocido. ¿Cómo ha sido? Ya desde el año pasado que ustedes llegaron a una serie del Caribe, que fueron campeones a la fecha. Tú sabes que Osuna, para nadie es un secreto, que Osuna es un tremendo bateador. Desde que Osuna el año pasado se integró, el equipo dio un giro bastante grande. Nos ayudó bastante. De verdad que Marcelo Osuna es una alineación. O sea que es muy diferente a cualquier otro que esté ahí. Un tipo ya de renombre, un tipo que ha puesto número. Y imagínate, ¿qué se puede decir? Es temible. Ustedes hasta el momento son los campeones de la liga dominicana. Hasta el momento todavía estamos ahí y somos campeones. Vamos a esperar lo que pase con este torneo. Próximo trabajo tuyo. Sabemos que ya tienes mucha experiencia, sobre todo en México. Después que pase la liga dominicana, ¿qué podemos esperar? Bueno, entonces vamos a ver qué aparece. Todavía no he conseguido nada. Pero donde haya pelota y donde necesiten a uno ahí, uno va a estar ready para jugar. Pues nada, muchísimas gracias. Deseándote que ya te sientas mil por mil, no cien por ciento. Amén, amén. Y no mil por mil bien para que puedas contribuir con este bate tuyo. Gracias, muchas gracias. Nosotras seguimos. Gracias.